Imagina cómo sería tu vida si no tuvieras acceso a internet, o si un día el internet de tu país o de tu ciudad dejase de funcionar, y quedarás totalmente inhabilitado para navegar por tus preferidas páginas webs, o en tus redes sociales, no poder ver tus vídeos o siquiera tener acceso a tus plataformas de streaming. Bueno, no tienes que imaginarlo, esto ha pasado muchas veces de lo que imaginas. Pero, hoy te vengo a hablar sobre la vez que Corea del Norte se quedó sin internet. El 23 de diciembre de 2014, Corea del Norte sufrió un ciberapagón masivo, que afectó a todo el territorio norcoreano, durando varios días, y que dejó al país virtualmente desconectada del mundo en línea. Los sitios web del país estuvieron caídos durante casi 10 horas ese día. Algunos medios de Corea del Sur explicaban que Estados Unidos estaría detrás del suceso ya que, aunque las caídas de las páginas web norcoreanas son relativamente frecuentes, no era tan habitual que un apagón afecte a todas a la vez. Aunque se han propuesto varias teorías sobre las causas detrás de esta desaparición, no se ha revelado una explicación oficial y definitiva. Una teoría sugiere que el propio gobierno de Corea del Norte podría haber apagado intencionalmente el acceso a internet como medida de seguridad interna o como una forma de evitar intrusiones o espionaje extranjero. Dado que el país tiene un control estricto sobre las comunicaciones y mantiene su propia intranet altamente vigilada, esta teoría plantea la posibilidad de que la interrupción haya sido una acción planificada por el gobierno. En Corea del Norte, el acceso a internet está altamente restringido y limitado a un pequeño porcentaje de la población, principalmente a las élites políticas y económicas del país. Incluso para aquellos que tienen acceso, la experiencia en línea es muy diferente a la de otros países. La mayoría de las páginas web extranjeras están censuradas, lo que significa que los ciudadanos norcoreanos sólo pueden acceder a un internet interno conocido como Kwanjong. El internet norcoreano es un sistema cerrado y altamente controlado por el gobierno. Está diseñado para permitir la comunicación y la difusión de información que se adhiere a la narrativa y los valores del régimen gobernante. Los ciudadanos tienen acceso a una selección limitada de sitios web, en su mayoría relacionados con el gobierno, la propaganda y los servicios gubernamentales. Además, el contenido en línea se filtra y monitorea activamente para evitar cualquier información o influencia externa indeseable. En cuanto a la infraestructura de internet en Corea del Norte, aún se encuentra en un período de bajo desarrollo. El país dependía de un solo proveedor de servicios de internet en China en ese momento, lo que lo hacía vulnerable a interrupciones y limitaba aún más la disponibilidad de conexión en línea. También se ha planteado la posibilidad de que la interrupción de internet haya sido el resultado de problemas técnicos o fallas en la infraestructura de telecomunicaciones del país. Dado que Corea del Norte tiene una infraestructura de internet limitada en comparación con otros países, la ocurrencia de problemas técnicos significativos podría haber causado la interrupción temporal. En diciembre de 2009, Starjoin Venture Co. Una empresa conjunta entre la Corporación de Correos y Telecomunicaciones Norcoreana y Loxley Pacific de Tailandia, se convirtió en el proveedor de servicios de internet en Corea del Norte. Sin embargo, debido a la falta de transparencia del gobierno norcoreano, hay poca información disponible sobre la infraestructura y la fiabilidad de dicho proveedor. Es posible que durante el periodo de la desconexión del internet en Corea del Norte, se hayan producido problemas técnicos en la red o en los equipos utilizados para brindar servicios de internet. Estas fallas podrían haber causado la interrupción del acceso a internet en todo el país. Dado que Corea del Norte dependía de un solo proveedor de servicios de internet en China en ese momento, cualquier problema técnico o falla en la infraestructura de ese proveedor podría haber afectado la conectividad en Corea del Norte de manera significativa. La teoría de un ataque en represalia sugiere que la desconexión del internet en Corea del Norte fue una acción llevada a cabo por otro país como respuesta a las provocaciones o actividades cibernéticas agresivas de Corea del Norte. Corea del Norte ha sido objeto de varias acusaciones de llevar a cabo ataques cibernéticos en diferentes ocasiones, y se cree que pudo haber una represalía. En marzo de 2011, varios bancos y emisoras de televisión surcoreanas fueron objeto de un ciberataque masivo. Aunque nunca se pudo atribuir directamente a Corea del Norte, se sospechó de su participación debido a la similitud en los patrones de ataque anteriores y a la tensión política existente en la región en ese momento. En julio de 2013, la empresa surcoreana de ciberseguridad Simsa Group fue víctima de un ataque cibernético en el que se infiltraron en sus sistemas y robaron datos confidenciales. Se sospechó que el ataque fue llevado a cabo por hackers norcoreanos debido a su enfoque en objetivos relacionados con Corea del Sur. Aunque no se pudo atribuir directamente a Corea del Norte, se sospechó su participación en el ciberataque global de ransomware Wanakri en mayo de 2017. La teoría de una estrategia de propaganda o distracción sugiere que la desconexión del Internet en Corea del Norte fue una acción deliberada del gobierno para generar atención mediática y desviar la atención de otros eventos o problemas internos. El gobierno norcoreano ha utilizado en el pasado tácticas de propaganda y distracción para controlar la narrativa y distraer a la población de problemas internos o eventos desfavorables. La desconexión del Internet podría haber sido un intento de desviar la atención de situaciones críticas, conflictos internos o cualquier otro tema delicado. La desconexión del Internet en Corea del Norte habría generado una cobertura mediática significativa a nivel internacional. Esto permitiría al gobierno norcoreano controlar la narrativa y aprovechar la atención mediática para sus propios fines propagandísticos, hacer ver al mundo la capacidad de poder que tiene el gobierno y la manipulación que hay sobre sus ciudadanos del régimen. Una de las teorías es que la interrupción fue causada por un ciberataque a gran escala. Teniendo en cuenta las crecientes tensiones geopolíticas y las relaciones tensas con otros países, se especula que un país o un grupo de hackers pudo haber llevado a cabo un ataque cibernético para interrumpir las comunicaciones en línea de Corea del Norte como una forma de represalia o demostración de poder. Y de hecho, precisamente, esta teoría es la que se afirma por un suceso muy similar que ocurrió un mes antes de este hecho. El 24 de noviembre de 2014, cuando los empleados de la empresa Sony Pictures llegaron a sus oficinas y encendieron sus computadoras, se encontraron con un mensaje bastante perturbador y extraño. El texto decía lo siguiente. Ya fueron advertidos y esto es solo el comienzo, continuaremos hasta que nuestra petición sea satisfecha. Hemos obtenido todos sus datos internos, incluidos sus secretos y ultra secretos, si no nos obedece, daremos a conocer al mundo los datos que se muestran a continuación. Determine que hará hasta el 24 de noviembre a las 11 pm. En el mensaje no se determinaba que pedían o cual era su solicitud, y además, estaba firmado por un grupo que se denominaba, Guardianes de la Paz. Al buscar el origen del hackeo, no se tardó mucho en culpar a Corea del Norte, esto debido a un incidente que se tenía. En ese mismo año, Sony iba a lanzar una película polémica, llamada La Entrevista. La película cuenta la historia de un periodista que logra una entrevista con el líder de Corea del Norte, y que son convencidos por la CIA para asesinarlo. De hecho, meses antes del hackeo, Corea del Norte había pedido que la película no fuese estrenada. En un comunicado oficial, el régimen de Corea del Norte, afirmaba que una película en donde se mostraba el asesinato de su líder era un acto de terror y un acto de guerra, y es absolutamente intolerable. Es por esta razón, que se cree que el hackeo pudo provenir de dicho país. Pero este es tema para otro vídeo. Debido a la falta de transparencia y la información limitada que se proporciona desde Corea del Norte, la verdadera causa detrás de la desaparición de Internet en el país sigue siendo en gran medida desconocida. La desaparición de Internet en Corea del Norte ha sido objeto de especulación y debate, y mientras que algunas teorías son más plausibles que otras, la verdadera explicación sigue sin ser revelada. Es un recordatorio de cómo la opacidad en ciertos regímenes y situaciones puede generar incertidumbre y misterio en torno a eventos que afectan la conectividad y la comunicación en línea. Yo soy Jim Mortus, y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!